¿Sabes que existen las bebidas de cola para mascotas y se llaman pet cola? ¿Sabes que es casi imposible que una persona tenga más de tres colores en los ojos? ¿Sabes que en el siglo XVIII había una moda que consistía en usar lunares falsos en la cara? ¿Sabías que de un de repente se puso de moda la pornografía dentro de los coches Tesla en los cuales se utilizaba el piloto automático mientras se tenían relaciones? ¿Sabías que Groenlandia tiene prácticamente el mismo tamaño que México? ¿Sabes cómo se llama la parte interior de los caparazones de tortuga? Se llama plastrón. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional ven aproximadamente 16 amaneceres y 16 atardeceres en un día. ¿Sabías que existen las rosas color verde y son extremadamente raras? ¿Sabías que las hienas están genéticamente relacionadas con los gatos? Cuando tú tienes ganas de orinar eres un mejor mentiroso. ¿Sabías que las patas de tu perro huelen a chetos o a frituras? ¿Sabías que el famoso álbum de los Beatles de A.B. Road se grabó ahí porque les daba flojera irse a tomar una foto a otro lugar? Entonces como esta avenida, esta calle era muy cercana fueron a A.B. Road a tomarse la foto en lugar de a una montaña o algún otro lugar lejano.